Para Janet y Jordan, la salud de su bebé es lo más importante. La joven pareja y su pequeño infante forman parte del ensayo clínico que lidera el Instituto Finlay para incorporar en su esquema de prevención otro inyectable, esta vez con los hemococos. Nosotros nos incluimos al ensayo por la doctora de familia que nos estuvo conversando acerca del proyecto. Saber que el niño va a estar inmunizado contra esas enfermedades es mucha tranquilidad para nosotros los padres. Se trata de un producto extremadamente complejo, pues contiene siete conjugados monovalentes. Es como si estuviéramos hablando de siete vacunas en una única formulación. Por lo tanto, lleva una complejidad en términos de evaluación preclínica, de formulación, de desarrollo farmacéutico, de la analítica asociada a esta vacuna. El inyectable octavalente estará registrado bajo la marca comercial que inhibió y para el 2019 llegará a todas las provincias cubanas como parte del sistema de vacunación implementado por Cuba. Durante la fase de investigación clínica, ya el producto ha transitado, es decir, por primero inmunizar al adulto, luego inmunizar niños entre cuatro y cinco años, hemos inmunizado niños entre uno y cinco años y en estos momentos estamos inmunizando los lactantes, que es la población diana final a donde va dirigido la vacuna. Durante toda la etapa de investigación, la vacunación de estos más de 5.000 niños nos ha permitido evidenciar que el producto es realmente seguro. Los ensayos son desarrollados en la central provincia de Cienfuegos y en el capitalino hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, otra de las instituciones líderes del proyecto. En las salas respiratorias nosotros mensualmente ingresan entre 95 y 100 niños con neumonía, que en su mayoría son producidas por neumococos a partir de los tres meses hasta los 18 años de edad. Lo importante de esto es la prevención, porque una vez que estén enfermos los niños, esta bacteria es resistente a los antibióticos y es por eso entonces que estas enfermedades evolucionan de forma grave. La posterior introducción de la novedosa vacuna en el país es un ejemplo de integración entre la industria biotecnológica cubana y el Sistema Nacional de Salud. Desde La Habana, Cuba, Nayara Tardo, Prensa Latina Televisión. La Habana, Cuba, Nayara Tardo, Prensa Latina Televisión.